El camino del emprendimiento es muy difícil cuando uno está empezando. Entonces yo quiero agarrar esta charla y que a ustedes también les sirva. La persona negativa normalmente piensa que todo va a salir mal o se queja por todo. La persona optimista, por ejemplo, piensa que ya pasará y la persona realista hace que las cosas pasen. Basándonos en esta tercera persona, quiero decirles que ante todo tienen que tener una palabra presente, que es valentía. Porque el camino no será fácil. Estamos acostumbrados a no ser tan lanzados y eso es muy importante en el emprendimiento. Tenemos que aprender a ser más lanzados, tenemos que aprender a arriesgarnos. Por eso les voy a mostrar 10 puntos que les servirán en su camino del emprendimiento. El primero es absorber conocimiento e identificar las ventajas. Cuando yo tenía 22 años, estaba saliendo de la universidad, seguramente como muchos de ustedes, tenía que decidir qué camino seguir. Un día abrí el periódico y busqué el anuncio más grande que había. Quería buscar mi propio camino. Quizás lo más fácil hubiera sido entrar a la empresa familiar. Pero decidí buscar un trabajo. Abrí el periódico y apliqué a jefe de marketing de una de las empresas de pintura más grandes de toda Bolivia. Dije, ¿por qué no? Lo peor que podía pasar es que me digan que no. Fui a dar el examen y en el examen solo había una pregunta, que era diseña y detalla nuestro próximo stand en la Feria de Cochabamba. De hecho, yo era seguramente la menos experta, con menos experiencia de la sala. Pero, y también era la que menos sabía dibujar, seguramente. Pero detallé en tres hojas muchas ideas locas y creativas, poniéndome en el lugar de qué me gustaría ver a mí en un stand de pintura. Para mi sorpresa, una semana después me llamaron, me contrataron y fui aceptada como jefe de marketing de esta empresa. Muchos años después pusimos estas ideas en el stand y fueron ganadores de premios como Mejor Stand, Mejores Ideas Creativas, Mejor Aplicación de Producto. En esta empresa, definitivamente forjé todo lo que vendría a ser mi futuro. Aprendí cosas como negociación, trabajo bajo presión y empatía, que son cosas que tal vez no aprendemos en la universidad. Entonces, mi consejo personal es que puedan trabajar en otra empresa antes de emprender, porque ahí absorberán el conocimiento de sus mentores que van a ser sus gerentes. El segundo punto es no ignorar quién eres. No ignorar quién eres es muy importante cuando se plantea en su idea de negocio. Porque tú vas a vivir con esta idea, con este trabajo el resto de tu vida posiblemente. Entonces, es muy importante que tú te levantes cómodo y feliz. Cuando yo salí de la empresa de pinturas, ya tenía bastante experiencia en venta de productos masivos a ferretería. Así que decidí aplicarla a mi empresa familiar. Importamos de China productos eléctricos masivos para ser distribuidos en ferreterías a nivel nacional. Entonces, aquí surge una palabra muy importante y les comento esto porque es importante que todos sepamos la diversificación. Diversificar reducirá el riesgo para ustedes al momento de emprender y también les dará más rotación de dinero. El tercer punto es analizar y aprovechar tu entorno. Es importante ver puntos como actualidad social, necesidad de la demanda y aceptación del producto o servicio. Es muy importante que todos podamos hacer un análisis de nuestro entorno, de nuestro mercado. Es una buena investigación de mercado hará que su empresa pueda ser exitosa. Les voy a comentar un ejemplo. Durante la primera cuarentena detectamos con un grupo de amigos que podíamos iniciar una empresa. Vimos que mucha gente importaba material de bioseguridad, pero nosotros decidimos analizar qué más le podía faltar a la gente. Entonces detectamos que la gente necesitaba mantenerse en movimiento porque estábamos todos encerrados y bajo la presión de la cuarentena. Decidimos traer productos de gimnasio adaptados para la casa desde China. Nuestra sorpresa fue grata porque en menos de un mes acabamos toda la mercadería, que se vendía por catálogos online y se enviaba por delivery a las casas. Eran productos de fácil manejo y se vendían a bajo costo porque claro, la gente estaba en una incertidumbre que no sabía si gastar o no su dinero. Lo vendimos incluso a grandes supermercados y a lugares donde venden artículos para el hogar. Entonces, esto nos enseña a que un buen análisis del entorno, un buen análisis de la situación es muy importante. El punto número cuatro es sueña en grande pero comienza realista. Y aquí veremos tres puntos fundamentales. Inicia según tu presupuesto. Todos tenemos la idea de que por tener las oficinas más grandes, la inversión más cara, nuestra empresa se verá más poderosa. Pero no es así. La realidad ha cambiado. Y incluso muchas personas ahora trabajan desde co-works y tienen la misma eficiencia que teniendo grandes oficinas. No necesitas un publicista grande porque tienes aplicaciones y herramientas que incluso te permitirán hacer a vos tus propios artes. Tu empresa va a crecer y tú crecerás con ella en cuanto a inversión. Comienza de manera formal. Es muy importante mantener todos los papeles de una empresa en regla desde el principio, aunque sea tedioso. Debido a que la marca con el tiempo gana valor. Pónganse un ejemplo. Si ahora venden cupcakes por internet y les va bien, piensen que algún día tendrán nueve pastelerías en Bolivia y esa marca ganará valor. Entonces es muy importante mantener todo desde el principio. Apégate al tiempo y la realidad actual. Este es otro punto muy importante a considerar. Debido a que si no haces un buen análisis de tu segmento de mercado y tu entorno, por ejemplo, la calidad para nuestros padres hace 40 años, puede ser que no sea la misma para nosotros ahora. Los tiempos cambian y es muy importante adaptarse a eso. El siguiente punto es en lo que sí deben invertir. Deben invertir en un buen sistema de control de inventarios, en especial si su producto es físico, deben acostumbrarse desde el principio a esto. Una buena exhibición de productos físicos o en línea. Si ustedes tienen un punto de venta, es importante invertir en que su producto se vea bien en este punto de venta. Y ahora, la era del internet nos ha traído a todos una ventaja, que es tener una sucursal en línea. Es importante que mantengan también los artes bien definidos, la línea gráfica, las fotografías, todo en su sucursal en línea. Y inviertan también en aprender a calcular el retorno de la inversión. Si no manejan bien estas fórmulas, inviertan en un curso para hacerlo, porque es muy importante para ustedes aprender a calcular cuánto retorno les traerá cada inversión que haga. Esto les puedo mostrar en un ejemplo. Hace un año, en abril del año pasado, abrimos lámpara. Esta empresa la abrimos con mi mamá en una tienda pequeña, sin mucha inversión, porque queríamos ver cómo nos iba a ir. Al cabo de seis meses, decidimos invertir en una segunda sucursal, que era más grande, tenía mejor exhibición del producto, invertimos el doble en los anuncios de redes sociales, hicimos catálogos mensuales que nos ayudaron mucho en el proceso de venta. En menos de un año, duplicamos la ganancia que teníamos al principio. Lo que nos lleva igual al sexto punto, que es actualízate en plataformas de difusión. Puse este como un punto aparte, porque es muy importante que nos modernicemos. Ahora, como vemos en la infografía de estadista, que es un portal estadístico muy grande a nivel mundial, el internet ha sobrepasado con 170 minutos a lo que eran los medios tradicionales. La gente ve 170 minutos al día, esto en un estudio del 2019, que me imagino que después de la pandemia, esto posiblemente se duplicó. Pongamos esto en un ejemplo. Nosotros antes, utilizábamos un día a la semana para ir al mercado, al mall, a ver algo que nos pueda interesar y comprar. En cambio, ahora tenemos ese mercado, ese mall en la palma de nuestra mano las 24 horas. Y gracias a los algoritmos, inclusive nos dicen qué comprar. Según nuestros gustos y preferencias, constantemente nos están saliendo anuncios. El punto número siete. Cuatro principios básicos de venta que no debemos olvidar en cuanto empecemos a emprender. Sesgar bien el mercado, es muy importante definir a quién va dirigido nuestro producto, que eso nos lleva al canal de difusión correcto. Usar un canal de difusión correcto es muy importante. Al sesgar mi mercado, si yo definí que mi público son personas mayores, un poco más tradicionales, no voy a usar un influencer para llegar a ellos con mi publicidad. Entonces, es muy importante tener eso bien definido. Créate políticas de cobro y de reinversión. No fíes, porque ahí es donde no rotará tu dinero y puede significar una quiebra. Sí créate políticas de reinversión, porque al principio tendrás que reinvertir todo el tiempo. Pon una estrategia de resolución de conflictos. Vemos que ahora es muy fácil para un cliente insatisfecho agarrar su celular, grabar algo de la empresa y desprestigiarla por internet. Entonces, nosotros tenemos que tener claro una política de resolución de conflictos. Si nosotros no atendemos al cliente, es muy importante que todo nuestro personal esté capacitado para que el momento de que surja eso, ellos sepan qué hacer, porque una mala reacción del personal puede ocasionar esto. El punto número ocho es ser realista en todas tus acciones. Imagínate todo lo que podría salir mal, toma acciones preventivas para esto y todo te saldrá bien. No está mal equivocarse, esta es una frase muy importante, porque no está mal equivocarse. Lo que está mal es no tener acciones para estas equivocaciones. Como punto número nueve, está atreverse a asumir retos y creer en tu capacidad. Este es un punto muy importante. Hace cuatro años, cuando decidimos comprar la franquicia de Misco Chabamba, por supuesto no teníamos una maestría en certámenes de belleza, ni tampoco sabíamos cómo siquiera hacerlo, pero teníamos un objetivo claro. Nosotros queríamos convertir esta plataforma en ayuda de alguna forma a nuestro departamento, porque es una plataforma que si la usas bien puede contribuir demasiado a nuestro departamento. Y creo que al emprender llegas a un punto que si crees lo suficientemente en vos, no haces las cosas por dinero, sino que buscas contribuir a la sociedad de alguna forma. Fuimos con nuestra propuesta a la encargada de la franquicia nacional y creo que de alguna forma la convencimos de que nuestras intenciones eran buenas. Al cabo de cuatro años, actualmente trabajamos con gobiernos nacionales, municipales, para fomentar lo que es el turismo y la cultura en cada actividad que realizamos cada año. Y se han apoyado más de 55 causas sociales a través de las candidatas, representantes y organización. Pero aquí es muy importante esto, atreverse a asumir retos. Si nosotros nunca hubiéramos mandado ese correo electrónico, nunca hubiéramos tenido esa aceptación, entonces no lo hubiéramos hecho. Creo que a veces nosotros mismos nos limitamos para hacer las cosas, pero a veces es bueno ser atrevidos, creer para proyectar. Si nosotros no creemos lo que vendemos, nadie nos los va a comprar. Y también inyectense una dosis de autoestima, empodérense. Esto no es solo para las mujeres, aunque parezca así. Creo que es importante que todos nos creamos lo que estamos haciendo para poder vender mejor. El último punto y creo que es el más importante, no dejar que te afecten la falta de fuentes de alegría. No sé si les ha pasado, pero después de la pandemia, muchos ya ni queremos ver noticias. Una noticia nos sorprende más que la otra cada día en Bolivia. Entonces, creo que para ser un exitoso emprendedor, es muy importante que tengamos un equilibrio interno. Porque la actitud lo es todo para vender. Aquí vienen tres puntos que no deben olvidar, no importa cuán exitosos lleguen a ser. Mantente ocupado, pero sin descuidar tu alma. Rodéate de grandes personas que te sumen, no solo tus amigos, tu familia. Rodéate también de otros emprendedores, porque es muy importante que nos apoyemos los unos a los otros. Por ejemplo, yo mandé a hacer estas ilustraciones con una talentosa artista cochabambina. Debajo de sus asientos encontrarán un regalo, que es una manillita, que fue hecha por un talentoso artista también. Y, pero más que nada, no te rindan. Muchas gracias. Aplausos